Bueno, ahorita estamos acopiando cacao, pero está baja, la producción está baja, por cuanto de octubre a marzo casi sequía. La lluvia recién ha aparecido en abril, abril-mayo está la lluvia. Y lo que están cosechando no es lo que esperaban. No, la verdad, bueno, ha bajado casi a la quinta parte. O sea, ya, por ejemplo, recién ahorita tengo 5 toneladas de grano seco, cuando el año pasado tenía ya 20 toneladas. Pues la cosa es que, bueno, la floración está viniendo de aquí, con esta lluvia, entonces se va a prolongar un poco, pero va a haber disminución de producto. A fin de campaña va a haber disminución. Nosotros, por decir, teníamos programado cosechar unas 40 toneladas de grano portable, donde de repente nomás tendremos 25, 30, máximo, máximo. Y los compradores que ustedes ya tienen, digamos, un poco... Bueno, en ese sentido sí tenemos buenos precios. Ahí sí tenemos buenos precios. Está en el mercado europeo con buenos precios. Dice, ¿para qué? No, por decir, bueno, nosotros acá estamos pagando cada grano seco a 8 soles al productor aquí. Entonces, ¿eso va a compensar un poco la baja producción? En parte, en parte sí. Me han pasado oficio para ir a firmar el contrato con Euroemprende, o sea, el Ministerio de Agricultura, el día 13 de mayo, que estoy en Lima. La certificación orgánica, bueno, que también, bueno, ya estoy terminando toda la documentación. Ya el día lunes estamos enviando todos los documentos porque ya estamos fijando fecha para el 25, 26, 27 de mayo. Que vengan la visita externa que ya se vio a la tina.